de las candidaturas a gobernadores y alcaldes que ha lanzado ya el movimiento al socialismo. Nos ha abierto el tablero, nos está permitiendo esta noche hablar ya sobre hechos reales y no sobre especulaciones, que en los anteriores programas hemos estado hablando mucho de nombres, ahora ya están los candidatos cerrados. Rubén, en el anterior bloque hemos hablado un poco de Santa Cruz. Uno de los hechos más fuertes que comentamos más después de los resultados de la elección de octubre fue el resultado que tuvo el movimiento al socialismo en Santa Cruz. Definitivamente fue un resultado importantísimo, muy por encima de la oposición, pese a ser el espacio del rebucto de la oposición. ¿Crees que esta fuerza pueda mantenerse en la elección a gobernación? Hay que diferenciar siempre una elección nacional respecto de una elección subnacional, porque los juegos son distintos en ambos procesos. Y si recuerdas un poco las anteriores votaciones, siempre ha habido esa diferencia. Yo no creo que el movimiento al socialismo pueda repetir esa votación por encima de los cuadros conservadores de Santa Cruz. Primero porque localmente es otra la votación, nacionalmente es otra. Quizás Rubén Costa, si su fuerza, pueda mantener hegemonía local en las elecciones. Yo, a no ser que en Santa Cruz lo conozca cuando Borda, pero yo personalmente no lo había escuchado más que un par de intervenciones anteriores cuando había actos por IEPVD, este dirigente de la COP de Santa Cruz. Va a ser difícil para Borda ganarle a Rubén Costa porque... ¿Germán Antero podría también participar? Germán Antero por el lado... No, 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 no pensaba en eso, pero hace mucho en los escenarios locales la presencia, la identidad de una persona, ¿no?, la personalidad de algún candidato respecto a sus votantes, ¿no? Ya no tanto el anclaje que pueda tener con una candidatura nacional, en este caso con Evo Morales. Entonces, por sí solos van a tener que en este escenario los candidatos romper las hegemonías locales, tanto en el nivel municipal, el candidato que elija, como en el nivel departamental. Borda contra Costas, el alcalde del MAS contra, el candidato alcalde del MAS contra Puerza Fernández. Entonces, es complicado, ¿no? Y tiene una característica muy particular la designación o la decisión que puedan tener los partidos cuando deciden por un candidato, cuando plantean un candidato. El candidato subnacional tiene cercanía con la gente, ¿no? Al candidato lo ven como alguien posible de hacer obras para el departamento o para el municipio. En ese caso tendrá que marcar diferencia Borda en relación a Costas, porque a Costas le va a favorecer mucho la gestión y su vigencia política e institucional que tiene ahorita, ¿no? Así como a Evo Morales en algún momento se le ha cuestionado de que estaba haciendo uso de recursos públicos en su candidatura, y que esas cosas también puedan tener esa posibilidad de aprovechar su vigencia institucional como para catapultarse, ¿no? ¿Qué posibilidades tiene frente a Costas? El MAS. Volando, ¿borda? Yo creo que muy pocas, ¿no? Yo creo que, un poco resumiendo algunas cosas que se han dicho acá, ¿no? Me parece que esta elección para el MAS es de alguna manera una elección que no es tan importante, ¿no? Creo que aquí Walter Chávez lo dijo. Es decir, esta elección no es fundamental porque los enemigos que el MAS tenía se han ido diluyendo, ¿no? Entonces, al ser una elección en un contexto relativamente tranquilo, donde el MAS gobierna con cierta facilidad, donde no tiene amenazas en el horizonte, yo creo que por eso el MAS se ha dado el lujo ahora de escoger candidatos que quizás no sean tan competitivos, casi como para ir probándolos, ¿no? Porque, bueno, ya tiene seis gobernaciones, tiene 220 municipios, le faltan evidentemente las ciudades importantes, pero ya no hay un bloque, digamos, que amenace su hegemonía. Entonces, me parece que ahora es una especie de momento en el cual el MAS se puede dar el lujo de recurrir a Felipe Huanca, se puede dar el lujo de no invitar a tantos como antes, porque cuando uno invitaba a alguien era porque sentía que era débil y que necesitaba fortalecerse y tal vez disputar con mucha fuerza, un reducto a la oposición, ¿no? O reposular a candidatos cuya gestión no ha sido tan buena como en Cochabamba. Así es, ¿no? Entonces, me parece que es como una especie de momento más relajado, en el cual el MAS puede incluso reposicionarse, volver a recuperarse de su identidad después de tantas críticas, ¿no? Dar espacios tal vez a sectores que no estaban muy incluidos o que se sentían fuera del esquema. Y en ese sentido me parece que la apuesta por borda es, me parece casi testimonial. Es decir, nosotros vamos a poner a un trabajador, a un representante de los obreros, en una ciudad que consideramos importante, la más, digamos, la más pujante en materia económica, y a ver cómo nos va, ¿no? Pensando que quizás, efectivamente, en el departamento no van a ganar, pero que podrían marcar con esta especie de viraje una identidad, digamos, así un poco más acorde a los inicios, de alguna manera, ¿no? Es decir, en algún momento el MAS, como lo sabemos, se ha centrado, ha buscado ocupar el centro político, y ahora que lo tiene, quizás puede darse el lujo de moverse un poquito más a la izquierda, en función tal vez de mejorar también su imagen hacia afuera, ¿no? Boric, se ha declinado la candidatura de Enrique Salazar, periodista. Siempre que hay un candidato periodista, empiezan, o sea, no es la primera vez que un periodista acepta, luego se baja, ¿no? Creo que empiezan a salir los titulares y los periodistas nos asustamos de los titulares, somos los primeros en decir, no, 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 de mí no quiero que hablen. ¿Qué ha pasado con Enrique Salazar? ¿Cómo lo ves? Su familia, dicen. Cuando yo lo conocí, Enrique Salazar era una férrimo opositora, al más, pero han pasado unos cuantos años de eso. Yo creo que el peso de, cuando si eres periodista y entras a política, siempre dices que vuelves cojo, y eso tiene que ver, ¿no? Seguramente hay una serie de presiones por detrás, no solamente familiares, también de grupos sociales, intereses corporativos, económicos, que cada uno de nosotros percibe cuando recibimos una invitación para ingresar en política, ¿no? Yo creo que es una cosa que, o sea, no es que es una alcaldía que está perdida. Percy Fernández es invencible en Santa Cruz. Percy va a gobernar hasta que se muera, hasta que le dé la gana, porque él quiere seguir, entonces, lamentablemente, digo lamentablemente porque es un personaje nefasto para la política actualmente, es una pieza, es una ficha ganada ya en Santa Cruz, eso no va a cambiar gran cosa. Yo creo que el MAS ha cometido dos errores claves frente a sus dos opositores políticos más importantes. Las dos figuras políticas más importantes de oposición que quedan son Rubén Costas y Luis Revilla. Y el MAS está yendo a morir en esas dos alcaldías, en esa gobernación y en esa alcaldía, donde podría haberles disputado la plaza, complicarlos institucional y políticamente, pero lo que está haciendo con estos candidatos que no tienen, pese a que el señor Rolando Borra yo lo respeto mucho por su trayectoria política, como son dos candidatos que no tienen mucha fuerza, van a darles un tubo de oxígeno porque Luis Revilla va a ser alcalde hasta 2019 y Rubén Costas va a ser gobernador hasta 2019, lo que les va a permitir sobrevivir políticamente, mantener un perfil alto, generar liderazgo institucionalmente, coexistir, generar recursos económicos por los aportes, y todo eso pensando en la elección del 2019, vas a tener a dos figuras que van a llegar con vigencia. Tú no ves ninguna, entonces, en este escenario, Boris, tú no ves ninguna posibilidad, ni para el compadre, y tampoco ves ninguna posibilidad para el MAS en Santa Cruz. Yo creo que el MAS es consciente de que va a perder la alcaldía de La Paz, y también es consciente de que va a perder la gobernación y la alcaldía de Santa Cruz. En caso de que se abra el tablero, digamos, y entre a Germán Antelo a la carrera, ¿cómo ves? ¿Rubén sigue ganando? Sí, seguramente no va a ganar con tanta fuerza como ha ganado en anteriores elecciones. Germán Antelo le va a quitar votos. Está Nagatani, que quiere resucitar al MNR auténtico, que también le va a quitar votos. Pero, de todas formas, va a ser un voto muy fuerte el que va a tener Rubén Costas, ¿no? En las encuestas de aprobación de gestión, Rubén Costas es el gobernador generalmente que tiene mayores márgenes de aprobación. Siempre le ha ganado a los gobernadores del MAS en la aprobación de gestión. Sí, y Perci Fernández. Y Perci está escapado, como dicen. Está claro, por encima. O sea, Rubén, Enrique Salazar llama a una conferencia de prensa para prácticamente renunciar a su candidatura. ¿Tú a esto le haces la lectura, o sea, más allá de toda la explicación de la familia, etcétera? ¿O que se dio cuenta que no tiene posibilidad alguna? Eso. Yo creo que se ha dado cuenta de que no tiene opciones de hacerle frente a Perci Fernández, que ya se ha anunciado como candidato, ¿no?, por su agrupación política. Creo que ha pesado mucho eso, ¿no? Ha calculado bien, aunque ya se conoce, digamos, es de eso que tenemos los periodistas. Si te nombra algún político como posible candidato, ya estás. Ya estás incluido, ya estás estigmatizado, y eso es lo que... Ya has trabajado por debajo, ya... Sí, y eso le pasa lamentablemente a Corea, y creo que no tenía opciones, ¿no? Y ha leído muy bien. No sé si su familia ha pesado. Él, por su cuenta, ha debido pensar en esa imposibilidad de hacerle frente a Perci Fernández. ¿Qué más puedo decir de sus opciones iniciales que se planteaban, no? Y creo que para los periodistas hay un riesgo tremendo el que hable en tu nombre en el escenario político, ¿no? Porque... Pero él ha incrementado el riesgo, ¿no? Porque... Claro. Ha dicho que la está pensando, que... No, en la mañana es una declaración, en la declaración el deber es casi una aceptación a la candidatura. Y luego llama a una conferencia de prensa y es casi una renuncia a la candidatura. Porque nada, o sea, se escucha un... No sé, se escuchó que Venecio Quispe podía haber sido candidato. No ha llamado Venecio Quispe a una conferencia de prensa a decirme voy a ser candidato, ¿no? O sea... Sí. Alimentó. Sí. No es ninguna víctima, digamos así, de una oferta política. Él ha ayudado de alguna manera a eso y bueno, ahora cuesta verlo en la televisión de la misma manera que se lo veía antes de estas noticias, ¿no es cierto? O sea, ya uno siente que efectivamente ese es el campo al que pertenece y bueno, ya su credibilidad yo creo que está en juego también, ¿no? Bueno, ojalá que no. Es un gran programa que no mentirla, yo me divierto mucho con él. A ver, vamos a Cochabamba, escenario de Cochabamba. Uno de los hombres más importantes del movimiento al socialismo ha tenido el relevo. Iván Canelas va de candidato a gobernador. Otro colega. Otro colega, ¿verdad? Otro colega. Se ha dejado la pluma hace unos... No, no es suya, ¿no? En su último lugar fue La Razón, ¿no? Sí, en La Razón corresponde a la de Cochabamba. Sí. A mí me parece que pesa mucho la amistad con Evo, que es muy fuerte, que tiene Iván Canelas para que sea él el candidato a la gobernación. En una plaza donde están los regantes, están los cocaleros, están los campesinos, están las bartolinas con mucha presencia. Y habían muchos nombres que estaban sonando. Y el que sonaba más fuerte era Felipe Cáceres, que viene de los cocaleros del Chaparri. Me parece que cuando hay problemas, ya lo han mencionado acá, cuando hay problemas, Evo tiene la última palabra y ahí pesa mucho la amistad, ¿no? No le veo a Iván Canelas, digamos, un liderazgo auténtico frente a las organizaciones sociales, sino más bien yo veo que es un amigo de Evo. Que sucede lo mismo con el alcalde, con el señor Evo en Castellanos, que todo el mundo sabe que es uno de los adulados de Evo Morales, que lo lleva a los actos, que lo pide para eventos oficiales para que toque. Entonces, como hay tanto problema, mejor, bueno, me quedo con mi amigo. Y en Chuquisaca, con Esteban Urquizo, sucede exactamente lo mismo. Evo lo quiere mucho el señor Urquizo. Bueno, pero Esteban Urquizo es un líder. Sí, claro, pero había mucho, hay mucho problema en Chuquisaca, ¿no? Y ahí, ¿qué es lo que pesa? Entonces aparece el número uno a decir, bueno, vamos a, vamos a seguir como digo yo. Y ahí queda, ¿no? No le quito, no le quito liderazgo por este Urquizo, evidentemente, ¿no? Pero en el caso de Cochabamba, sí, yo veo que la virtud mayor del candidato a gobernador y del candidato a alcalde es ser el que son amigos de Evo. Sobre el candidato a alcalde en Cochabamba, bueno, ya lo hemos dicho acá, no ha sido la, o por lo menos se dice que no es la mejor gestión, ¿no? Que haya podido desempeñar el alcalde, etcétera. Pero tiene un escenario opositor muy abierto, ¿no? Hay muchísimas candidaturas también desde la oposición, se dice Minosca, Rebeca, José María Leyes, ¿no? Entonces ese escenario permitiría a don Cholango repetir. Ha llegado por escaso margen, ¿no? Contra un pelo, un punto en relación a Arturo Murillo en las elecciones de 2010. Sí, pero Arturo Murillo de alguna manera creo que tenía aglutinada a la oposición en esta candidatura. Ahora mismo hay muchas, está muy abierto el escenario. Pero si se unen le gana, yo creo, ¿no? Yo creo que sí, porque no, no, me parece que no. Yo he visto algunas encuestas y está muy bajo, la gente no evalúa bien su gestión. Todas estas cosas que ha dicho Boris, porque quizás ha estado cuidando más la amistad con el presidente que la gestión propiamente dicha. Mucha gente lo critica porque a veces se va de concierto, a veces abandona, digamos así, sus funciones. No es alguien disciplinado, no es alguien que realmente esté desvelándose. Puedes recuperar además una alcaldía que ha caído ya varias veces en malas manos, digamos. Entonces yo creo que si la oposición se llega a unir, efectivamente lo puede ganar ahí en castellano. Me parece, ¿no? Porque no creo que la gestión haya aumentado apoyo al nivel al que llegó, que llegó básicamente por el impulso del MAS y por el impulso de Evo Morales más que por su propia gravitación. Pero la oposición está más dispersa ahora, ¿no? Con relación a las elecciones del 2010, ¿no? Había un par de candidatos visibles, es una oposición que da mucho más frente a Cholango, como se le llama. Ha hecho una rara campaña... Nacional, ¿no? Nacional, ¿no? Propaganda nacional con su... Bueno, el voto que Cholango viene en el exterior, por decirlo. O en la paz, ¿no? Ya lo veíamos al Cholango, ya lo conocemos al Cholango, ¿no? Muy bien, después de Tupay o Los Carcas, ¿no? Pero bueno, yo creo que es muy débil esa candidatura, ¿no? Y no sé cómo le irá. Tengo mis reparos porque hay candidatas muy fuertes surgidas en el último tiempo. Rebeca Delgado, si es que se anima a ir por la alcaldía, ¿no? O la misma misma es Calasarte que ha estado trabajando ya desde las anteriores elecciones, ¿no? En una candidatura propia, con su agrupación política, yendo a los vecindarios, tomando este tema del medio ambiente, de los perritos, ¿no? Llegando al corazón de los cochabambinos, quizás tenga posibilidades, ¿no? ¿Qué nombres se escuchan para candidatos a gobernador de la oposición en Cochabamba? Uy, difícil. No estamos especulando demasiado. Es que no tienen nombres la oposición, es... ¿Es leyes? Es gravísimo, ¿no? No, leyes era para... La mayoría que era alcaldía, porque saben que el desafío de gobernación es muy complicado. O sea, la gestión territorial en una campaña, en un lugar como Cochabamba, que tiene Salchapar en el corazón, es muy difícil. Y Rebeca Delgado, que tiene una... que tiene una trascendencia política mayor, que ha hecho política de gran nivel en La Paz, que ha tenido mucho medio de comunicación, que le ha apoyado, que le ha dado pantalla, aún así no se anima a apostar por gobernación, porque sabe que es muy difícil. Cochabamba es complejo de amenazar territorialmente. Entonces prefieren concentrarse en Cercado, ¿no? O Quillacoyo, que ahí sí hay nombres, están los políticos viejos de siempre que tratan de... Es que nuevamente volvemos a ver, es increíble la hegemonía que está señalando el MAS para esa elección, ¿no? O sea, básicamente hemos hablado de dos lugares, La Paz, Cochabamba, y la respuesta es, van a ganar, entonces, por lo tanto, no me presento, ¿no? Eso es... Ahora, ojo que el MAS va a perder alcaldías en Cochabamba, ¿no? Alcaldías de sus exmilitantes, con sus... Ya perdieron Quillacoyo, ¿no? Claro, en 2011. Exacto. Yo creo que va a perder un par de alcaldías en el Chaparé, de gente, de los cocaleros, que como han quedado fuera de las listas principales del MAS, van a armar sus agrupaciones ciudadanas y van a comenzar a construir liderazgos propios. O sea, me parece que ese es otro fenómeno de los más interesantes que va a suceder en plazas fuertes del MAS, que es la aparición de agrupaciones del mismo seno del MAS que van a comenzar a pujar por espacios en democracias locales. Ahora, en el mapa político nacional habrá que ver cuán constante ha sido, o ha de ser, el crecimiento del movimiento al socialismo en los espacios locales. En el 2004 tenía 101 alcaldías. En el 2009 tenía ya 231 alcaldías. En el Giacomodo han llegado a tener 220, ¿no? Entonces, no sé si podrá superar esa cantidad de municipios a su favor en estas elecciones o mantenerlas. Entonces, aparentemente creo que va a mantenerlas, ¿no? Más que perderlas o subirlas, ¿no? Por cómo se está dando toda esta lectura que hace Boris, ¿no? De no haber cedido, digamos, a las presiones para nominar a ciertos candidatos en algunas regiones de Cochabamba. Tarija. No va Montes. No va Montes y va Cabrera a la gobernación. Sí, Montes Cabrera. ¿Tiene posibilidades, Rafa? La verdad es que no sé. O sea, hay fuerzas en Tarija importantes. Una de ellas es justamente la de Montes. No creo que Montes simplemente se quede mirando. Algo tendrá que hacerse, ¿no es cierto? Es decir, va a tener que haber una respuesta. Sería impresionante si en Tarija tampoco logran hacer nada. Por la cantidad de dinero que hay es una plaza fuerte, ¿verdad? Tarija que tendría que... Tendría que llamar la atención a los partidos políticos. Pero no es Tarija tiene vida política. Mucha más vida política que... Sí, ahí hay mucho liderazgo, ¿no? Que Cochabamba, que La Paz, incluso, tiene mucha más vida política ahí. Sí, hay muchísimos liderazgos ahí. La pugna política es fuerte. Julio Roca, candidato a alcalde por el Movimiento del Socialismo, otro periodista. ¿En Tarija? En Tarija. No lo conozco, la verdad, no sé. Carlos Cabrera, ¿no? Es el candidato oficial a la gobernación. Carlos Cabrera a la gobernación y Julio Roca, por lo que entiendo, candidato al alcalde por... Además, Julio Roca es un periodista muy conocido en Tarija. ¿Y quién lo postula? El Movimiento Socialista. Ah, el más. Tenía que ir a un empresario, ¿no? Pero creo que cambiaron de plan en otro momento. Para Cabrera es el desquite, ¿no? En el año 2010 no puedo ganarle a... Recursivo, ¿no? Nos estamos olvidando de Oruro. ¿Oruro? Que hablen el orureño. Que hablen el orureño, que acaban de volver el oruro, de hecho. No, 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 no lo volví, porque sería difícil volver un par de horas después del partido, que le ganamos a la filial de San José en Cochabamba. Esta mañana se hablaba de la posibilidad de que el presidente iba a... No sé, no le he hecho seguimiento en la tarde. Tenías que remarcar el resultado, está bien. No le he hecho tanto seguimiento, más que al gutro. Esta mañana se hablaba de la posibilidad de que el presidente iba a ratificar a Santos Tito como candidato a gobernador, iría a la reelección por Oruro, e invitar a la alcaldesa actual, que ha sido elegida con asilo del movimiento Sin Miedo en 2010, José Pimentel. Yo en Oruro no veo otros nombres. Siempre han habido nombres que... En los medios que habitan, pero en la votación no, ¿no? Es el de Camargo, del mismo Pereira y no sé, de otros nombres más en Oruro. Pero ahorita los que tienen vigencia son mal que bien, porque se cuestiona mucho su gestión, el gobernador de Oruro Santos Tito y la alcaldesa, que también tiene algunos reparos, aunque con estas obras, el anuncio del teleférico, creo que su valor ha crecido, su valor electoral ha crecido, pero no sé si hasta esta hora se habrá ratificado. Si me permites consultar en la pausa, quizás tengamos noticias al final del programa. Bueno, nos vamos a una pausa, aprovechando que tienes que hacer una consulta. Quédense en esta casa, en este hotel.